que es un porcentaje un porcentaje es una esto significa que en vez de poner 100 se jartaron y pusiéramos una barra, la barra siempre la ponemos para indicar que hay dos ceros, ponemos cero y cero y salió el símbolo del porcentaje aburrían de escribir ¿qué significa 35%? significa que se cogen 35 partes de 100 se puede expresar como una fracción o también se puede expresar como un número decimal 0,35 yo de hecho nunca uso los porcentajes todos los porcentajes los escribo como un número decimal pues va a costar los números decimales entonces ¿qué hago? ¿para qué sirve un porcentaje? para calcular algo no para expresar una parte de un total por ejemplo, si yo tiro 20 tiros y meto 12 canastas una proporción sobre 100 es más fácil de entender es decir, tú en la mente te puedes hacer una idea mejor de una proporción sobre 100 entonces, realmente un porcentaje es una regla de 3 donde el total siempre es 100 ¿vale? entonces si yo tirara 100 canastas ¿cuántas metería? 60 pues entonces yo tengo un porcentaje del 60% de acierto también se puede calcular el 12 partido 20 de 100 si es lo mismo vamos a ver en mi clase hay 12 chicos y 30 chicas ¿qué porcentaje de chicos y chicas hay? pues de chicos sería uy, 30 chicas no 18 ¿qué porcentaje de chicos y chicas hay? pues si hay 30 en total el porcentaje de chicos es 12 partido 30 por 100 que es un 40% de chicos no hace falta calcularlo porque se podía restar 18 son 60% puedo calcular el porcentaje o a partir del porcentaje calcular el número por ejemplo en mi clase hay 30 personas para llevarte a la contraria el 60% son chicas entonces puedo calcular el número de chicas 30 personas por 60 partido 100 hay 18 chicas o podría haber eso lo mismo con el número de chicos pero hay algo más chulo que es que ¿qué porcentaje del porcentaje del número que sea? multiplicado ¿no? he hecho aquí eso el 60% de 30 o sea que 60 partido 100 entre 30 no por 30 1.800 partido 100 que es 18 pero a mi lo que más me gusta es al revés te dan que hay 18 chicas y eso representa el 60% de la clase y yo quiero calcular el total no os veo escribiendo yo no sé para qué explico hay una cosa que se llama tomar apunte que es para eso precisamente para luego cuando os pongáis a estudiar en vuestra casa sepáis que es lo que os ha explicado yo quiero calcular el total a partir del porcentaje y la parte ¿qué hago? muy fácil para calcular cuántos niños intentan en la clase pone el porcentaje al revés y lo multiplica por 18 ¿cómo os habéis quedado? frío 30 da al revés ¿vale? al revés se pone al revés luego hay profes que ponen una fórmula podéis poner una fórmula el porcentaje es la parte entre el total por 100 esa es una forma de ponerlo si quieres calcular la parte la parte es el porcentaje por el total partido 100 y si quieres calcular el total el total es 100 por la parte partido el porcentaje que es exactamente lo que yo he hecho en los tres ejercicios anteriores si tengo una clase de 30 personas donde 18 son chicas para calcular el porcentaje ¿qué he hecho? dividir 18 entre 30 y multiplicarlo por 100 me da 60% si me dieran el porcentaje y el total ¿cómo calculo la parte? pues la parte sería el porcentaje 60 por el total 30 partido 100 que es 18 y si quiero calcular el total también lo acabo de hacer 100 por 18 partido 30 ¿cuál os gusta más? partido 30 digo partido 60 que es el porcentaje lo importante es entender lo que estás haciendo si entiendes lo que estás haciendo lo puedes hacer de todas las maneras que quieres entonces si hubierais tomado apuntes hubierais enterado de algo ¿ahora qué?